...espontánea que ha hecho el pueblo, aunque se ha querido decir que esto se ha organizado, esto es algo que ha nacido de manera espontánea del pueblo, y el pueblo se ha tirado a la calle por el abuso que durante dos años se está cometiendo en este ayuntamiento, donde más de 30 millones de pesos que han llegado, según lo mismo que ofrece el pueblo, solamente han sido utilizados para el beneficio personal de las autoridades de la institución, que mediante un nepotismo y mediante un manejo irregular han marversado más de 20 millones de pesos en este ayuntamiento que son para destinarlo ahora. Nosotros hacemos un llamado a Danilo Medina, que pasado mañana conmemorarse el segundo centenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, que hagan honor al nombre de Duarte, y que se somete este ayuntamiento a un escrutinio a su finanza, y que este pueblo se ha tirado a un escrutinio a su finanza, que hagan la Pers� Evangelio a su finanza, y que esta es el método de Juan Pablo Duarte, congreda a un escrutinio delhaftel y duele un homo de las autoridades de Juan Pablo Duarte, congreda a un escrutinio a un escroche se ha tirado a un escrutinio a su finanza, es un escrutinio a su finanza, es un escrutinio a su بنza, es un escrutinio a su finanza, y suficiencia son lalesia son las autoridades de Jane poplar yuda. buen GWT! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!